La COVID ha traído un aumento de la ansiedad en general en muchísima gente, en la población general, y también depresión. Eso ha sido por una serie de circunstancias, el estrés pandémico y también algunas de las medidas que se tuvieron que tomar en esas circunstancias. Eso, mucha gente en realidad lo que ha pasado es que ha manifestado algo que tenía bastante latente, con lo cual, porque no todo el mundo desarrolla ansiedad o depresión, por lo cual, al final, hay que tratar eso como si fuera una ansiedad o depresión fuera del contexto del COVID. Por tanto, mi recomendación en este caso es ir a ver a un profesional y hacer un tratamiento.